Hija, parejo necesaria. Ya estás de Moncalo. ¡Hola! ¡Mujeres, mujeres! Hola, para los hombres. Ahora, ahí está ahí la cámara. Sorry for you. Es que se deben tocar los huevitos. Grabe. Hay que ponerle tape o algo, porque la echan rapidito. Pero vean que esta ruta. No entiendo nada. Voy a, este, a, a, a... ¿A traer algo que van a necesitar ya? ¿A dónde? Vamos a hacer que... Ya casi. ¡Quién me go! ¡Terminoco! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego a este de escuadrado! ¡La va a matar esto! ¡Venga! ¡Le pego a la deisí! ¡Al Chucho! ¡Le pego a la deisí! ¡La deisí! ¡Ya la pego a la deisí! ¡sabe rico yo lo probé, pero esto no es polvo todavía! Muy bien. Pero es que lo estaba colando, pero son cinco y todavía no sabe. No, pero así de... ajá, pero... si no es polvo de él... que sí está bueno... ¡Pero sí está rico! plátano para todo el mundo esto andaba buscando yo que me acuerdo echarle una cosita de plástico o algo porque si yo sé pues para mucho muy grande para ese poquito una comida era mamá y tiene que haber a un plátano para que tomamos empanadas es que hombres y si son arruinados y que salieron comprando salieron comprando pechuga es que si estaba en la región tiene por qué arruinarse es que lo acaban de meter no voy a nada ya vamos a empezar a acabar no se preocupe vamos a ver ajá ajá no me ayude de americana qué pasó qué pasó la veo nerviosa qué está pasando porque nerviosa la veo chinita pero nerviosa porque sabe que hoy si se va a llevar unas grandes acabadas hoy todos los errores que le veamos la vamos a comer viva pero ah, tenemos que descuadrar el estelito también a ver que nos dijo la de Iseyer me dijo la estela me dijo a usted le ha venido a la paja que sabe cocinar pero sabe cocinar es cierto, pero las cosas que mi mami le ha enseñado pero con eso que le ha tocado a ella no tiene ni idea de cómo hacerlo ahí va a demostrarlo ni huevos, solo huevos fritos y frijoles no digo nada porque incluso o sea que prácticamente este no sabe cocinar el arroz a la sierra oiga estamos hablando de una mujer ahí si se asoma y se anda bucando no vio ya huela hasta el agua le quema campana 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 hay que mover este micro por favor vaya venga venga para acá una emergencia ¿qué pasó? ¿qué? mujer de campana chicle campana toca la norma ¿cuál es la emergencia? tienen que estar pendientes a correr con la campana espere, espere espere que vengan todas ¿quién? ¿cómo está la daquita maría? ¿quién? merece parrando ayane ojalá que le llegue a decir algo a henry le está ayudando a henry la llana le caemos a nada pero no lo convocamos aquí porque tenemos una emergencia ¿cuál es? ¿qué pasó? estábamos tratando de escuadar a la estela y viene la Angie y le dice no estela usted no se descuadre así que por favor el que no pega le pega uno, dos, tres niña vos que no sabes cómo es esto vos no sabes cómo es esto vaya si vos no ayudas si vos no ayudas a descuadrar escucha si vos no ayudas a descuadrar te vamos a dar parrandas buenas si vos le ayudas a alguien te vamos a parrandas si vos pruebas algo y decís que está bueno te vamos a dar una gran parranda y si no entiendes así te vamos a zampar la mona gracias es que por ejemplo si vos vas a probar algo y aunque esté bueno vos vas a hacer como que te das es que la verdad estábamos a humitar ajá acabando cuando cocinabas vos te acababan ya ahorita me acabo de acordar me acabo de acordar de lo que los bichos hacían con la comida de nosotros por si se les ha olvidado que rascaban los huevos se rascaban los huevos y iban a meter la mano en la casa yo me voy a rascar el culo de verdad yo me voy a rascar el náster y la mezcla la comida el diablo que es bien parece y no así es que quizás cuando venía por acá cuando llegaron a mi comida yo les dije vienen a probar las cosas y rascándose los huevos ahora una pregunta una pregunta lléganla con la regla para que se metan el dedo allí y así ve la cara bueno quiere quitarse o no vaya con quechua pero hace la paja mira a esta meterle a la mano pero más fácil yo se le enseñé la vez usted usted está probando la comida no sé quién creo que la chicle no sé quién pero en el video parece que viene el diablo en este estilo rafael después usted le dio a probar el diablo hasta probó huevos te lo pichó y ahora va a probar más huevos en mis plastillos mire si hasta se abrían y le hacían y decían la pregunta es lo hacía a propósito o es lo normal que ellos hacen como poluloga yo en ningún momento lo vi así exagerando yo solo lo vi lo normal que hace bueno pero nosotras si vamos así que nos valga reta también para acabar lo que dice la Angie también tiene razón de que hay que estar pendientes si a ustedes que están cocinando hacen eso porque yo también voy bajando puntos porque eso es su edad para cocinar pero disimuladamente pendiente no más pendiente yo como ayer me resuré me pica para meterme la mano a un lado vamos a ver esta estación de sapo sapo esa es la tuya vamos a ver que te tocó el tico primero quiero empezar a ver esta la banda de roca contenido de alcohol ya llevo aquí el vinito de arroz pero la comida lleva un poquito de eso si se desaparece es poquitito ajá esto no es miedo te las Angie lo que es que no te las acueres con la salsa teriyaki vos vas a hacer tu propia salsa teriyaki no compraste esas 2.5 de soya lleva 2 de sake 2 de mirin que es un sazonador y una tacita digo una cucharadita de azúcar morena y todo eso se revuelve y se deja reposar y después cuando ya está el pollo friéndose ahí es donde se le echa la salsa y se deja reducir para que caramelice con el azúcar yo te voy a hacer un platito especial para vos porque la ni la bella le proba las comidas me imagino bien porque a ella le coge nada pero era un desastre después la bella venía a contar hasta el día real le daba la cosa mira que le daban las comidas una pregunta podemos comenzar ya de lleno pues lo que va a hacer papá no por eso porque lo mío va a ser rápido que lo tenemos un huele en bif es que vaya si vos lo querés hacer ya de una vez es lo normal es que a la hora de la presentación va a estar fría pero ya ya costó en tuya quien es el de este choco va bailando pero no está adentro lo único que le salgo ahorita porque está tapada no pero está tapada está tapada este plástico está bien está bien hay más cosas cortadas de estas de estas solo hay coquillas no yo le digo porque el aceite no está tapada si hay esas hay montones hay montones esas ah bueno hay que hay que echarle algo ahí para que haya un montón de moscas así como yo no así como dicen ustedes que hacían ellos pues que lo hacían quedar mal qué nombre a los chinos bonito usted lleva el curry mi amor usted bien profesional para la piscina ahorita ahorita que está bien organizado el gordomelo se llama el taller del sabor entonces la esquina del sabor puede ser 3 3 de a los ok a los blancos a los blancos con chile a compañía no vinegar chile depende de depende de como se catalogue en acompañ no